Tiktokers como esta chica están ganando cientos de dólares al día haciendo videos en vivo Solo deben de actuar como un NPC Gracias por la rosa Que bien huele La gente les manda regalos que cuestan dinero real Y ellos le responden siempre de la misma manera Gracias por la rosa Que bien huele ¿Y cuál es el precio de esta rosa? Su dignidad Imagínate estar parado durante horas respondiendo siempre lo mismo como robot Gracias por la rosa Que bien huele No sé ustedes pero yo ni de broma me atrevería a perder mi dignidad por unos cuantos billetes Puedo explicarlo Voy a intentar no perder mi dignidad Por eso traje a Freddy Él es el que hará videos en vivo y yo lo controlaré Le voy a crear su propia cuenta Será Freddy de Stuntman Preparé el escenario, practiqué movimientos Ya estaba todo listo excepto Debes tener más de mil seguidores para hacer un video en vivo Pasé las siguientes 14 horas haciendo bailes y rogando seguidores hasta que Al fin lo logramos 13 mil seguidores Les juro que no compré bots Lo intenté pero no supe cómo Yo no quiero que la gente sepa que soy yo Por eso el fondo de live es este closet Cualquier otra esquina de mi casa igual la gente sabría que soy yo Me puse mi ropa negra y esta máscara de calavera porque no encontré la del traje Le puse el título y empecé el live Al principio no había nadie y como estuve callado los primeros minutos comencé a agradecer los likes Gracias por el like Pero conforme entró más gente Dieguito comenzó a hacerme donaciones para incentivar a los demás a donar En el momento no funcionó Pero después entró alguien más y donó 30 flores de golpe y se fue Gracias por la rosa Algunas otras personas donaron pero yo ya estaba muerto así que terminé el live 42 minutos fueron Tuvimos 676 viewers Y 89 diamantes No sé cuánto sea 89 diamantes en dólares Un diamante equivale a 0,005 dólares Esto significa que mil diamantes son 5 dólares O sea 100 diamantes es medio dólar Tuve alrededor de 7 pesos en mi primer live Oye digan lo que digan de los NPCs es trabajo duro Definitivamente había algo que tenía que mejorar Primero el fondo Le pusimos más luces y lo volvimos llamativo Segundo la movilidad Me encinté a Freddy para que pudiera moverse con mis extremidades Y por último música para que no se sienta todo muy callado Intento número 2 Hagámoslo Mira como me muevo Wey soy un NPC Esto tiene que funcionar En este live comenzamos con más espectadores y más donaciones Gracias por la rosa Gracias por la rosa De repente me aburría y me ponía a jugar con la mente de la gente Pero de pronto Alguien dijo mi nombre Lo dejé pasar y ya nadie dijo nada sobre mí Seguí recibiendo muchas donaciones hasta que Se cayó el live Mames estoy empapado en sudor Había puntos donde yo pensaba que me iba a desmayar Como que me estaba dando un golpe de calor No mames Creo que ahorita nos fue mejor 39 minutos 1700 viewers Y 102 diamantes Allá llevamos un dólar De mil Creo que podemos hacer otro live igualito porque aprendí varias cosas Tengo que agradecer los follows Aunque nadie me esté siguiendo Es lo que más vi que cuando empecé a decir que gracias por el follow Y gracias por el follow Y gracias por el follow Empezó a subir los espectadores El único problema fue que algunas personas sospechaban que era yo Pero dentro de todo creo que nos fue bien Y es vital que tenga éxito Verás yo le pitché esta idea de ser NPC varias veces a mi equipo en Gonzo Y las tres veces me dijeron No, no me gusta ¿O no? O nada No, 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 no le veo forma Así que quiero callarles la boca Con un fajo de billetes Si logro conseguir mil dólares creo que eso los va a dejar boquiabiertos ¿Qué hago con los mil dólares? Me voy a comprar un iPhone Sí Imagínate la cara que pondrán cuando entre a la junta con el iPhone 15 Pro Max Eso les enseñará a tener más fe en mí El problema es que hasta ahora tenía 0.95 dólares Pero ya me conocen Soy obsesivo Lo voy a lograr Tercer intento Estoy listo para ser millonario Comencé agradeciendo los follows y las primeras donaciones que me hacían Pero no pasaron ni 10 minutos hasta que alguien dijo mi nombre otra vez Gracias por el like Entonces todo tuvo sentido La gente reconocía mi voz Así que solo tenía que hacer una voz un poquito diferente Gracias por el like Los espectadores subieron rápido y superaron nuestro último récord Querían trolearme así que yo los troleaba de regreso Ayuda Ayuda Gracias por el like Me dijeron que si estaba en peligro saltara dos veces Ayúdenme Ayúdenme Me dijeron que si estaba en peligro parpadeara tres veces En realidad no estaba en peligro Pero quería trolearlos de regreso Hasta que entró la infantería de Marina Y me siguió Me dio miedo seguir jugando con eso así que lo dejé A ver recuento Hicimos live por una hora con 11 minutos Tuvimos 2100 viewers Nuestro récord hasta ahora 120 diamantes wey Hasta ahora tenemos un dólar y medio Ok pues definitivamente necesito hacer algo diferente Ahora hay otra tendencia en los lives de TikTok donde se gana mucho dinero Consiste en quitar el cascarón a un huevo Aquí tengo un huevo Se llama Manolo La idea es quitarle la cáscara y dejar solo la membrana Comencé pelando a Manolo pero se rompió Luego me fui con su primo Galono pero se rompió Seguí con su tío Francholo y se rompió Su prima Granola también murió Y luego apareció Danolo Pude abrirlo bien Estaba muy feliz pero se rompió Rompí otros cuatro más Y con el último mejoré mi técnica Era preciso Era como un samurái ninja meticulosamente quitando No Directo del huevo 8 viewers 2 diamantes Y 7 sesiones con el psicólogo Creo que a ver Comienzo a sospechar que la gente quiere ver a una persona real No a un muñeco ni a un huevo Ahora no puedo mostrar mi rostro porque perdería mi dignidad Pero puedo salir disfrazado Creo que va a funcionar No funcionó Estaba teniendo 7 viewers Ni una rosa me mandaban Estaba desesperado y no alcanzaba a ver los comentarios Cuando de pronto recordé lo que hice en un video pasado Por cada nueva persona le pego Así que copié mi propia técnica Una rosa más y me quito la máscara Uno más y me quito la máscara Mi técnica funcionó Llegué a 380 viewers La gente me mandaba rosas Me donaba chiles Pero también había gente enojada Y de nuevo la gente comenzó a decir que era yo Lo tuve que parar Porque había mucha gente diciendo que era yo Y me dio miedo Decían que era yo por la voz 2500 vistas 98 diamantes A ver Me fue mejor Pero perdí bastante dignidad No toda Pero bastante Por eso se me ocurrió hacer otro tipo de NPC Un NPC que come Voy a estar siempre diciendo Tengo hambre que he de comer Tengo hambre que he de comer Y aquí se ve todo lo que puedo comer Una rosa Un chile Que es un limón Pero es que no tenía chiles Un elote Y un helado Ah y un café Que el café cuesta más Entonces si el café lo ponemos aquí Inducimos a la gente para que mande el café Y obviamente no voy a revelar mi identidad Me voy a poner una máscara de luchador Y si eso no es suficiente Y la gente puede reconocerme Me voy a poner otra máscara de luchador encima Güey con esto No pueden saber que soy yo O sea digo Solo por la voz Pero no O sea no pueden saber que soy yo Ahora con cada interacción Voy a decir el nombre de la persona Que me está donando Siguiendo O compartiendo Con las luces apagadas Rosa Ah Rosa la tengo Gracias Jesús Así ellos estarán más motivados a donar Y adivinen qué Funcionó No puedo comer un gato No No puedo comer un gato Funcionó demasiado bien al parecer Me estaba yendo mejor que nunca De pronto ya tenía 400 viewers Y alrededor de 100 diamantes En los primeros 25 minutos 5 minutos después Ya tenía 700 viewers Me puse la meta de llegar a los 1000 Pero no sería tan fácil Me mantuve un buen rato en ese promedio Y de pronto comencé a bajar No sabía que estaba haciendo mal Porque de pronto ya tenía otra vez Menos de 200 viewers Pero no perdí la esperanza Seguí por otros 30 minutos Ya llevaba más de una hora Y entonces los espectadores comenzaron a subir Eso me motivaba a mí Y ellos lo sentían Así que también me donaban más Después de una hora con 20 minutos de live Lo logré 1200 viewers Yo estaba en la cima Nada ni nadie podría amargarme esta victoria Alguien me había reconocido Alguien sabía que era yo Y me estaba retando a decir mi nombre Cambió su nombre por el mío Para que así yo lo diga Y la gente se dé cuenta de que soy yo No caeré en su trampa Mate Así que lo ignoré No, no me gusta el mate Agradecí sus donaciones Sin decir su nombre Y esto solo lo motivaba más A seguir donando Me mandaba cosas extrañas y costosas Rosca de reyes Rey de reyes Hasta que decidí afrontar su juego Con la cara en alto Con la cara destapada Bueno, no literalmente, ¿verdad? Pero lo hice Para mí Gracias, Gonzo Y entonces dejó de donar y se fue Yo gané esa batalla Tengo Ya No mames Ay, güey Ay, qué terror Oye, una hora y media Una hora veintiséis Treinta y cuatro mil viewers, güey Mil doscientos sesenta y seis diamantes Conseguimos hoy lo que no hemos conseguido en los últimos dos días O sea, nuestro récord fueron mil doscientos espectadores al mismo tiempo Tenemos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro diamantes ¿De doscientos mil? Oye, pero lo hicimos Lo hicimos Tuvimos un en vivo viral Me costó seis en vivos Pero uno se hizo viral Voy a seguir con esta misma técnica A partir de ese momento Todo empezó a despegar Llovían los regalos, rosas y muchos diamantes Rosita Rosita la tengo Nada ni nadie podía detenerme Los números crecían como la espuma Y alimentaban mi enorme ego Gracias por compartir El gato más fino Tik Tok Tik Tok Woo La meta de los mil dólares estaba cada vez más cerca Después de treinta horas de trabajo duro Logré conseguir nada ¡Aaah! ¡Qué desesperante, güey! ¡Qué desesperante! Treinta y tres diamantes, güey Es que no sé si alcanza a ver Pero me está saliendo una perrilla de el ojo izquierdo Tal vez es porque llevo siete días grabando este video Y no consigo nada de diamantes Me estaba funcionando la estrategia de tengo hambre que hay de comer Pero como que después ya dejó de funcionar Llevaba ya nueve lives Cada uno con una estrategia diferente Y hasta ahora tenía acumulado Once punto noventa y seis dólares de mil Quiero llorar Solo me queda una opción Recurrir a el último plan Cuando planeé este video Escribí muchas ideas de videos en vivo que podría hacer De todas esas ya realicé la mitad Que honestamente eran las que más me convencían El problema es que la gente no quiere ver a alguien enmascarado Quieren ver a un ser humano real siendo vulnerable Por lo que he aprendido Usar una máscara no sirve Me estoy viendo forzado a salir en un en vivo sin ningún tipo de disfraz Siendo yo Y perder el 100% de mi dignidad Hasta ahora la gente solo tiene sospechas De que soy yo quien ha hecho esos lives Pero no tiene ninguna prueba Ahora, si salgo yo Puede que consiga ganar más dinero Pero mi dignidad se va al caño A menos de que el último plan funcione El cual consiste en realizar las 4 ideas sobrantes Y esperar que alguna de esas funcione milagrosamente Siento que estoy cerca de rendirme Pero que todavía puedo dar batalla Una última batalla La estrategia torre de vasos es simple Tengo una torre de vasos Y estoy a punto de poner el último Y así me quedo 7 horas Armé mi torre Le quité el último vaso Me puse mi máscara Esperando que esta vez funcione En este live voy a aventurarme a hacer un acento dominicano Inicio el live Todo iba bien Me donaron un par de cosas Gracias por esa rosa Daniel Dios me lo bendiga Daniel Y a los pocos minutos Regresó un personaje Traté de no ponerme nervioso Y simplemente agradecerle la donación 9 rosa Onzok Dios me lo bendiga Onzok Pero mi jueguito se cayó Y es que cometí un error Verás En mi celular no se veía mi pared Pero al parecer en el video en vivo Si se veía Entré en pánico Me dio como una risa nerviosa Uno más Vamos a poder completar la torre de vasos mi gente Traté de hacerle zoom Pero fui atrapado Pillado en mi propio juego El live no tenía ni 15 minutos Y lo quité La gente sabe que soy yo Ya ni con máscara puedo salir Tengo que recurrir a las otras estrategias Las cuales no necesitan que salga yo Voy a recurrir a la estrategia Escribir nombres Consiste en solo escribir los nombres De la gente que te dona Únicamente se ve la pantalla Y se escucha mi voz Pero no aparezco Este tipo de lives Llegan a tener Dos mil o tres mil personas Viéndolos Y donando constantemente Hagámoslo Lo hice Y apesté Nadie donó Me puse a platicar Con uno de mis viewers Si quieres Dar regalos Está bien Pero no te vayas Ni tengo dinero Pepe 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 No tienes dinero Pues cómpralo Compre regalos Y dámelos a mi Bro Ni trebejo Pues ponte a trabajar Ponte a trabajar Y peregueme Yo al menos estoy haciendo algo Con mi vida Y peregueme Tú no estás haciendo nada Con tu vida Y peregueme Ponte a trabajar Y así me puedes donar regalos Se fue y solo me quedaba Una persona viéndome Yaret Yaret si quieres Está bien Está bien que le des like, pero dame cosas Esto es muy triste Yaret, dame cosas, dame cosas, Yaret Eso no funcionó 24 viewers, cero diamantes A ver, yo les dije, estas son estrategias de las cuales yo no estaba convencido al 100% Son como mi última esperanza Y tampoco quiero fakear esto como si fuera una película en la que alguna de estas estrategias milagrosamente funciona Si no funcionan, simplemente voy a tener que hacer un live desde mi cuenta Siendo yo Lo que estoy tratando de hacer es evitar eso a toda costa Por eso me iré con la estrategia de Freddy Solito Él es Freddy, ha sido un gran protagonista de este video Ahí está mejor Freddy, ¿te gusta tu trabajo? Freddy es un gran tipo, pero seamos honestos, es un poco creepy El plan es ponerlo en el suelo Pegarle un letrero que diga, si me das regalos me muevo Y amarrarle un hilo invisible con el que lo pueda mover para que la gente se cague Esto va a ser epiquísimo No funcionó, donaron muy pocos y muchos se enojaron y creo que me castigó TikTok Me salió un aviso que por bobo no le tomé screenshot, pero creo que decía que infringimos las normas de los lives de TikTok Y la cuenta iba a ser restringida o algo así Tengo muchos sueños, estoy harto, ya me voy a dormir Solo sabía una cosa Mañana tendría que perder mi dignidad Es momento A ver, podría no hacer este live y simplemente terminar el video aquí Pero creo que de verdad ya intenté de todo Y una parte de mí sí le da curiosidad saber qué pasaría si yo como Gonzo hago un NPC Creo que no hay más que decir más que Gracias por la rosa Qué bien huele Los comentarios no tardaron en salir Por el lado bueno rápidamente llegué a 4000 personas viéndome Rompí mi récord Pero a qué costo Amigos míos se burlaban de mí donando rosas a lo güey para rayarme A la media hora lo tuve que detener 43 mil viewers 2,389 diamantes güey En media hora en mi cuenta en Gonzo Hice lo que en 100 horas en mi otra cuenta 42 dólares en media hora Si hubiera hecho esto desde el principio hubiera conseguido el iPhone desde hace semanas Entonces qué compraste No te puedo decir Diego pero habrá señales Bueno Yo ya se acabó el video Gracias por verlo todo Suscríbete al canal y conviértete en un flan Activa la campanita Bienvenido a la flan Milia dame follow en el insta Vive al 100 toda tu vida Ye 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 Ya no sé qué más decir Ye 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 Recuerda que estás viento con ser